hola hola qué tal cómo estás cuéntame cómo fue tu semana la mía fue bastante bien la verdad aunque tenía muchísima ganante grabar este vídeo hoy vamos a hacer un reto de construcción en los sims 4 y me parece una idea empezar con un reto que me encanta ver que se llama cada habitación tiene un presupuesto entonces te explico las reglas de forma muy sencilla ahora te enseñaré una página de google que sirve para poner números aleatorios y voy a establecer un presupuesto en entre 100 y 10 mil entonces por ejemplo voy a poner entrada y va a salir un número aleatorio y con ese dinero tengo que decorar la entrada yo he construido lo que es la estructura de la casa porque la necesitamos para construir pero el resto está vacío si te parece vamos a empezar y esperemos que el ordenador sea bueno con nosotros y nos dé bastante dinerito para poder decorar porque si no esta página se llama échalo a suerte y te pone los números aleatorios tú puedes poner cualquier cifra entonces te la dejo la descripción por si te apetece hacer el reto vamos a generar un número para la entrada de la casa a ver qué tal 2457 y tal y como te enseñé en el vídeo anterior pones money y la cantidad es momento de construir la entrada con este dinero vale lo primero que voy a hacer es poner algunos elementos que para mí son fundamentales en una entrada como por ejemplo zapateros me gustan mucho esto porque además son funcionales que quiere decir esto que cuando estés en el modo vivir tus sims pueden pulsar en la zapatera y elegir si en la casa quieren andar con zapatos de la calle con pantuflas o descalzos le voy a poner también un perchero y también una ropita por aquí colgada bueno como no puedo poner esto en negro creo que lo voy a cambiar a otro tipo de muebles y cuelgo aquí la ropita y en este lado voy a poner una mesita para hacer como una especie de recibidor me gusta mucho esta del pack de fitness porque es así moderna y creo que puede combinar un poco con la idea que tengo en mente de la casa tenemos que no es enorme y también muy moderno este color porque aquí hay algunos detallitos en azul y voy a añadir un poco de decoración en la mesa de la entrada con el truco de move objects voy a subir una planta para que esté dentro de este bowl otra cosa que me gusta mucho poner en las entradas es un paragüero que también es funcional porque tus sims pueden acercarse a él y elegir un paraguas así cuando llueva no se están mojando todo al rato también me gustaría poner una alfombra está que también tenemos que no y pega un poco con el cuadro ok vamos a poner sobre las paredes creo que para que no sea todo muy blanco y negro voy a elegir este color y por último un papel de pared ok 134 todavía me sobran así que voy a por ejemplo un poco de contenido personalizado que si no sabes lo que puedo hacer un vídeo explicando pero bueno básicamente son elementos decorativos que otros simmers hacen y suben a internet para que la gente lo descargue y está muy chulo y con 9 simoleones pues poco se puede hacer a la luz la luz me olvidaba de la luz madre mía me va a tocar quitar cositas de decoración no quiero me gusta mucho como estaba quedando bueno ni modo vamos a poner esta lámpara nos sobran 4 simoleones y hemos cumplido con el presupuesto así que vamos a por lo siguiente que quiero que sea la cocina crucemos los dedos por favor muy bien muy bien vale con esto sí se pueden hacer cositas lo primero que voy a hacer con la cocina es elegir los elementos que sí o sí tienen que estar en ella ahora vamos a un ya vamos por 4000 madre mía cómo se va el dinero no quiero que sea todo muy negro así que voy a intentar ver si con el amarillo y el azul así siguiendo un poquito los colores que elegí en la entrada podemos hacer algo lindo ok madre mía pedazo de cocina tenemos aquí hueco perfectamente para hacer una isla y además creo que la voy a hacer y voy a poner la vitrocerámica en medio no sé si nos gusta esta combinación de colores creo que voy a poner esto en blanco y eso lo voy a dejar así me falta poner un fregadero 740 94 o madre mía madre mía voy a poner el suelo y las paredes primero y ya luego empiezo con la decoración ves porque es importante poner primero las cosas esenciales porque es que si no después se va todo el dinero 94 voy a tener que quitar de aquí aunque me faltaría un cubo de basura no puedo pagar este voy a poner este y voy a empezar a decorar porque es que madre mía no tengo microondas tampoco bueno lo siento pues se queda sin microondas hay un juego de cuchillo que me gusta mucho poner y este vale carísimo así que me tocará poner este que de modo depuración tabla de cortar tenemos una sartén un vasito de bebida para llevar aquí tenemos las tablas de cortar un poco de aceite de oliva que nunca falte un bebé no de madre mía te puedes encontrar cualquier cosa en la modo depuración es te lo aviso y voy a poner un escurridor que es del pack de papás y mamás que la verdad me gusta muchísimo y si hubieran azulito ojo perfecto delantales creo que había también y el cubo de basura lo voy a poner aquí me gusta poner las luces por la noche para ver cuál es su potencia porque por ejemplo no es lo mismo la iluminación de esta luz que la de esta me va a tocar poner estas son más feas pero es lo que es porque todavía quiero poner alguna decoración vale 14 que podemos poner que podemos poner igual puedo quitar esto y voy a poner aquí cosas para mascotas lo siento en mi casa siempre va a haber algo para mascotas así que le voy a poner este comedero una pelotita y le voy a poner un dibujo unas plantas me encanta la verdad que más que más que más cuando no sabes qué poner poner una planta eso vamos de toda la vida me encontró estas plantas y no sé si tú sin puede pasar por la puerta con ellas colgando vamos a intentarlo y si no pues bueno igualmente tienen esta otra puerta para entrar así que no creo que haya problema más por aquí y si no creo que haya problema y a mí me encantan las casas con muchas plantitas así que me acabo de acordar de que hay estanterías muy buenas bonitas baratas que le dan también algo más de color a la cocina así que está por aquí y me falta algún detallito más para esta encimera bueno encontré esta bandeja de vida ecológica que valía 40 y quedan cuatro y bueno parece que la cocina ya tiene un poquito más de vida no vamos a por el comer recebemos para que nos dé suficiente dinero por favor 2.892 me estoy viendo que todas las habitaciones grandes van a ver súper poco dinero y luego el baño este que es literalmente dos por dos me va a valer 10.000 y a ver qué hago yo madre mía un comedor con dos mil casi tres mil no es imposible pero no es súper fácil tampoco voy a intentar mira con uno de los trucos que te enseñe se desbloquean algunos objetos que de manera normal no están en el juego sólo cuando los creas como es el caso de la vida ecológica que tiene objetos que aparecen cuando los consigues en una máquina bueno pues yo ya los tengo aquí gracias al truco y esta mesita pues me parece que está bastante bien voy a intentar hacer algo y es mezclar tipos de silla de distintos colores no sé si esto está bonito si la estoy armando pero en mi cabeza la idea luce espectacular igual si elijo otra mesa quedan mejor a ver que no se vea todo tan barato sino que haya un poquito una mezcla bueno vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo sigue la cosa y voy a poner una un sofá y demás pero voy a poner un bar aunque me siento nunca beben la verdad pero por algún motivo el juego tiene 500.000 barras o sea literal así que muy caras muy caras y definitivamente creo que voy a hacer un cambio aquí con las mesas y sillas porque no me convencen del todo creo que al final me voy a quedar con esta mesa de depuración y estas sillas del pack de interiorismo así un poco uniendo lo que es los colores de la cocina con un poco la entrada y siento que bueno que tampoco me gasto tanto tanto dinero y que está un poco más bonita vamos a poner un poco de decoración en el centro de la mesa vamos a también poner el suelo no sea que nos quedemos sin dinero y así divido un poquito lo que es el comedor del salón me descargué de contenido personalizado esta estantería que tiene huequitos en los que puedes poner realmente lo que quieras lo que quepa y voy a poner algunas plantas y algunos objetos decorativos también elegido esta alfombra antes no utilizaba los stickers estos de pared pero en retos así son muy útiles porque suelen valer muy poquito bueno no vamos tan mal con el comedor pensé que iba a ser peor cuando me salió ese dinero pero creo que lo estamos rescatando bastante bien la verdad me encanta poner este atril aquí los comedores tipo para consultar el menú del día no como los restaurantes sigo buscando cositas para rellenar un poco el separador este y ya terminar con el comedor me quedan 171 y el dinero ha ido pues a estos objetos lo demás está igual para terminar con el comedor me faltan poner las luces y como siempre me pongo a decorar y me olvido de las luces así que voy a quitar esto que me costó 520 para elegir unas luces un poco más caras y más lindas me encantan las del kit pero siempre me olvido que las tengo voy a añadir un poco de luz por aquí también para que no quede tan oscuro y un cuadro a lo mejor en esta pared que está un poco vacía y me faltaría nada más que poner el papel de pared que voy a copiar en de la entrada aunque también quizás en esta pared de aquí le puedo poner un ladrillo como me queda bastante dinero y no sé si podré comprar una librería voy a asegurarme de que los sims puedan leer comprando estos libritos de aquí y con los 100 restantes voy a poner algo de decoración en el bar por ejemplo una planta por aquí y listo nos quedan cuatro euros y euros no somos leones este es el comedor la verdad que creo que ha quedado bastante bien teniendo en cuenta que el presupuesto tampoco era enorme ahora vamos a por el salón y vamos a ver qué dinero nos sale cuatro mil setecientos sesenta y siete qué horror hay televisiones que valen eso diez mil cuatro mil doscientos tres mil quinientos vamos a tener que ponernos creativos la voy a jugar y la voy a poner grandita antes de elegir nada más no voy a pecar del mismo error y voy a poner el piso esta pared de ladrillo aquí y una pared blanca por el resto del salón y también luces y vamos a por el sofá creo que puedo poner este y elegir a ver una chimenea cuánto cuesta es que ésta me gusta mucho la verdad esta mesa de café ocupa bastante espacio y nos interesa la verdad aunque creo que una de cristal quedaría mejor quería poner aquí una butaca pero si la pongo no me va a dar para hacer aquí un rinconcito de lectura así que me voy a fastidiar a ver esta librería no es la más bonita del mundo la verdad está un poco apagada pero es barata así que es lo que hay voy a poner un sofacito 134 una alfombra quería poner esta pero vale 275 creo que voy a quitar esta tele selecciono esta que es más barata y la pongo con el truco encima de la chimenea nos ahorramos mil un poco de decoración aquí voy a poner una butaca me encanta esta la verdad se ve súper acogedora con la mantita y todo voy a buscar algo de decoración por aquí y a ver si me cabe un equipo de música está guapo este puedo coger otra más bonita me gusta infinitamente más esta la verdad donde hay una plantita y una decoración bonita que se quite todo lo demás y le puedo poner estas cajas por aquí voy a buscar una decoración de pared es esta cosa inmensa si la voy a dejar porque vale 130 y no me puedo permitir mucho mejor pues también y un truco que me gusta mucho que básicamente consiste en este elemento de depuración que vale cero y ponerle algunas flores o arbolitos dentro entonces lo hacemos así he puesto aquí esta seta o champiñón y es un poco dudoso la verdad un poco aleatorio pero oye le da un toque de color y a mi madre auto convenciéndome de que esto no es un desastre vamos a ir con esto apostamos por nuestro champiñón a tope y esto que no sólo que es pero está bonito así que yo creo que vamos a dejar el salón así como está uy está este huevo aquí así que vamos a buscar algún objeto para poder rellenarlo esta planta mismamente al final no quedó tan mal me gusta la verdad con nuestro rincón de música y de lectura nuestra zona de descanso con la televisión y la chimenea y bueno esto que es un poco dudoso pero si lo miramos así no se nota vamos a por el baño este que miedo me da mira que lo sabía madre mía que lo sabía que me iban a dar un montón vamos a ver pondré esta puerta y le voy a poner este de las cuatro estaciones voy a poner este que también es bastante caro y me gusta unas toallas que nos falten voy a poner una papelera vamos a poner una luz esta es un poco rara pero bueno más o menos me pega luego le cambio la intensidad y el color porque así tan amarilla como que bueno de hecho se lo voy a cambiar ya y así te enseño cómo es entras en el modo vivir le dice establecer color intensidad de esta luz y eliges el tono y si quieres muy fuerte o muy suave o sea muy fuerte o muy suave yo lo voy a poner bastante intensa y en un tono neutro seguimos con la decoración los cuadros más aleatorios de tu vida aquí también esta puede quedar un poquito mejor si me gusta y sobra 93 yo creo que se me perdonan estos 93 bueno puedo gastarlo a lo mejor una guirnalda ala vamos a ver cuánto dinero me da para esto que me la veo venir ok vamos allá con este dinero si se pueden poner ya cositas más más bonitas por ejemplo esta cama y sí creo que voy a poner el vestidor aquí y el estudio en el otro lado me gusta muchísimo este de de estaciones no sé si le gustan estas mesas aquí con la cama a lo mejor en otro color te das cuenta siempre 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 me olvido de qué del piso y de la pared no sé cómo lo hago de verdad luces me gustan mucho estas de mini casa voy a añadir otro detalle decorativo y ya vengo bueno así quedó el dormitorio principal cambié el papel de pared y quité un objeto decorativo de aquí porque me di cuenta que abajo en la cocina tengo el comedero y no tengo nada para mascotas así que compré un rascador y un plumero para un gato y bueno puse aquí un pequeño sofá citó aquí para cambiarse de ropa aquí para hacer streams y la cama ahora vamos a por el baño a ver qué tal y este baño pues fíjate es más grande que el otro y me salió menos dinero y listo sobran 17 yo creo que quedó bastante bien ahora para finalizar vamos a hacer el exterior y esto incluye esta parte de abajo y la parte de arriba así que vamos a ver cuánto nos sale por favor quiero poner una piscina así que ojalá salga bastante dinero ok era todo demasiado bonito para ser verdad no creo ni que pueda poner ni un bueno le gusta la piscina está guapa verdad yo creo que aquí no se baña ni ni un insecto voy a poner una mesa de picnic me falta poner un cubo de basura y un buzón menos mal que los buzones son gratis porque si no hasta luego y una lucecita o algo para poder ver por la noche aquí fuera bueno aquí estamos dos días después de empezar a grabar el reto porque aparte de que tenían cositas que hacer íbamos muy bien chiquis con la casa la verdad muy linda no nos tocó un presupuesto súper exagerado pero creo que con lo que se nos dio quedó bastante bien pero qué pasa que aparte de que el exterior también está muy lindo y demás tenía ciertos planes para la zona del patio y la terraza aquí quería poner un poco de descanso una zona de meditación aquí una piscina barbacoa mesa sillas tumbona todos mis planes a garete me estresé y cerré el juego así que ya estamos con un aire nuevo deseando ver si este parón me da un poquito de inspiración para poder decorar con 40 años que queda estos farolitos me han dado una idea y voy a intentar hacer un pequeño río por aquí y ponerlos encima a ver qué tal queda no sé si lo podría lograr pero lo voy a intentar me he venido a este solar de britlington bay porque la verdad es que es súper bonito de hecho ya puedes ver que la luz es mucho mejor no hay sombras en la parte de delante como en el solar anterior y creo que así podemos apreciar un poco mejor lo preciosísimo que ha quedado este loft la verdad me encanta y ahora nada a cruzar los dedos para que se pueda hacer el río porque es que si no fracaso total porque claro al cambiar la casa de solar tenía dinero ilimitado y yo tengo un presupuesto así que nada me tocó volver aquí con el mismo dinerito que antes como podemos ver la luz era mucho mejor en el otro lote así que lo tendré en cuenta para el futuro no voy a seguir intentándolo pero me encantan los farolitos así que los pienso dejar me da igual todo y voy a ponerlos de este color y los voy a meter por aquí será que pongo una piscinita y voy a poner aquí este balde para jugar después les voy a enseñar cuánto cuesta en el catálogo este set de plantas el mismo toma ya con el modo de curación activado podemos coger estas bicicletas lo único que me pude permitir fue tomar el hormigón que es lo único que es gratis y pintar la terraza de negro voy a poner una lucecita aquí para que no esté tan oscuro al final decidí agregar unos detallitos con estas piedras que vemos aquí se van poniendo en el suelo una a una y bueno le vas cambiando el tamaño tal y como te enseñé en vídeos anteriores las giras con la tecla alt y así para darle un poco de decoración también puse este arbusto aquí e hice la piscina un poco más pequeña porque me parece que quedaba un poco ridícula tan grande la verdad y luego encontré unos taburetes también en el modo depuración aquí están los coloque aquí y al final quedé bastante contenta con el resultado en general hay que enseñó que estas plantas que nos costaron 0 euros en el modo comprar valen 350 está y 250 está espero que te haya gustado este vídeo yo me lo he pasado muy bien aunque me estresado un poco la verdad pero he disfrutado muchísimo y te agradezco mucho tu tiempo te mando un beso donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo chao